Música Primero quiero presentar al señor Lalo Mir El señor Mario Pergolín Música Todos los que están acá conocen más o menos su historia y de alguna manera los vieron en una entrevista o los siguieron pero quería llegar al momento de la actualidad que me parece lo interesante de su mirada del proceso actual que estamos viviendo en los medios entonces quería preguntarles cómo ven la actualidad de los medios hoy Bueno, es obvio que la radio y la televisión como las conocemos de las últimas décadas o cómo se formaron esas ideas en nuestra cabeza están pasando por una crisis tremenda de todas las radios que había y funcionaban más o menos normalmente hay tres o cuatro que funcionan normalmente y en el resto no pagan los sueldos son cooperativas pagan en cuotas no se autofinancian no se saben quiénes son los dueños es decir, es una crisis violenta la que están viviendo las radios y los canales de televisión de alguna manera también los ratings de las... salvo el fútbol digamos que va por otro carril pero por ahí también tiene una crisis y hoy se ve por otros sistemas se puede ver por una red social o se ve por cable satélite on demand o lo que quieras pero digamos si sumamos todas las pantallas que se ven el rating tradicional de la televisión está muriendo el promedio de edad del televidente de un canal abierto está arriba de los 65 años y los pibes no miran mis hijas no miran televisión común ni escuchan radio entonces nada hay una gran crisis hay una gran crisis como los conocimos ahora entiendo que todo evoluciona y muta y se va convirtiendo en otra cosa a mí me parece que el panorama que cuenta Lalo es totalmente cierto yo lo que diría que nosotros tenemos este sentimiento que está pasando acá porque también estamos atravesando un momento social y económico sumamente denso y pesado ¿por qué? ¿eh? si supiéramos por qué sería otra charla esa es la del jueves que viene Lalo no nos está yendo bien no ay yo escuché eso en la televisión por el noticiero que estás haciendo Lalo pero eso está pasando en el mundo que las audiencias han cambiado eso es una gran verdad que la gente no esté viendo televisión es cierto acá en la Argentina la matamos un poquitito antes muchas de las cosas que vemos en Netflix en realidad en otras partes es parte de su televisión abierta incluso las series o Merlí o lo que sea que son incluso hasta de canales autónomos ni siquiera de canales y nosotros dijimos esto ya no funciona y lo matamos la radio creo que no no fue porque no le hemos ofrecido a los jóvenes nuevos cosas para escuchar no la escuchan porque no encuentran lo que nosotros escuchábamos encontrábamos en la radio esos programas que hacíamos no sé si hoy serían está la melancolía que Cuales, Banco, que ellos fueron increíbles programas pero fueron para su momento yo hace poco escuché un rato de Cuales y dije ¡uh! ¡qué lento que va esto! bueno, el humor ni te cuento estaríamos todos presos mínimo con un montón de gente golpeando la puerta ¡entréguenlos! ¡entréguenlos! pero cambiaron los humores cambiaron la música pasó a ser un commodity cuando salía un disco de los randos Lalo lo tenía primero y había que escucharlo porque y había que esperar que lo repita y escuchábamos y éramos capaces de esperar dos, tres horas a que repitan el tema que queríamos y en el medio escuchábamos un montón de cosas pasábamos en la radio lo marcábamos le hablábamos arriba para que si otra radio lo grababa no pudiera pasar la parte donde nosotros estábamos hablando claro, eso es cierto otras radios grababan a ver si nos podían robar la música y en el medio del estribillo en el medio del estribillo ponían Radio del Plata y te cagaban el susurro el susurro no empezó ahí el susurro de Bernazzi claro exacto del Plata era así era así y hoy no sé un disco sale simultáneamente en todos los países del mundo a la misma hora Lalo Rec Play Pausa esperar que el que abre deje de hablar soltabas la pausa cuando hablabas ponías pausa stop sacabas metías la virome que increíblemente entraba en la ruedita del cassette girabas media vuelta ponías de vuelta el cassette Rec Play Pausa porque los enganchaba a los temas ¿te acordás? sí, claro y así robábamos temas que es un cassette preguntan ahora, ¿no? claro, un cassette es una cosa hay gente que no sabe hay alguien acá que nunca vio un cassette en serio sí, hay mucha gente que no vio un cassette pero es cierto eso pasa pero digo esa radio no existe y que alguien espere escuchar algo en esa ansiedad la tienen satisfecha ya las audiencias ¿cómo no iban a cambiar? ¿cómo no van a cambiar los medios? bueno, pero antes tenías la competencia eran otros programas de radio otras radios o cuando estabas en televisión otros canales que eran cinco canales diez radios hoy esta pelea por llamar la atención o por el interés de la gente es mucho más grande porque estás compitiendo con internet con los streaming con... digo tenés otros competidores y en una bolsa muchísimo más grande ¿no? bueno cada persona de alguna manera se ha convertido en su medio y en su emisor ¿cómo se llama el coreano? Gangnam Style llegó en una semana a tener ¿cuántos? 600 millones 200, 400, 500, 600 millones y hoy un youtuber o un... ¿cómo se llama esto? Instagramer el Instagramer o los chicos que hacen trap sacan un fin de semana un tema lo publican y en un fin de semana clavaron 200, 300 millones de visualizaciones entonces nada es tan diferente que no sé qué sentido tiene insistir bueno qué sé yo yo puedo seguir haciendo radio mucho tiempo si tengo o sea si me da el deseo pero podrías vivir de la radio mucho tiempo bueno si tal vez tengo el privilegio de que como soy tengo una historia en la radio conseguiría 4 o 5 sponsors que no sé si ellos obtendrían un profit una ganancia de esto comercialmente hablando ¿no? de marketing pero por ahí se enternecen conmigo y dicen sí vamos a darle una plata a Lalo para que siga haciendo radio esa es tu respuesta pero es un proyecto más romántico que no pasa por como eran los medios antes sino tal vez por un capricho mío bueno pero esto tenemos que admitirle a lo que ha cambiado porque antes hacíamos un programa y que yo Coca-Cola Pepsi no importa decía bueno pongo en el programa de Lalo hoy Pepsi Kilmer quien sea ya no hace eso va a un medio y dice quiero oyentes entre 18 y 22 que tenga tal cosa ya no no eso de que ponían en los programas ha dejado de existir porque tienen formas mucho mejores de llegar al público y los medios tradicionales radio televisión o lo que hacemos ya no le ofrecemos eso no bueno pero entonces acaba de ocurrir una idea es un programa de radio imagino que habrá muchos estudiantes acá que nos van a robar los abogados están tomando nota absolutamente y tenemos el identificador porque estos 8 lo regalan ahora van a hacer lo hacen con una camarita en Youtube y lo hacen mal yo creo que todavía hay existe en nosotros la fantasía de la comunicación en vivo y en directo sería un poco costoso en principio pero no sé si no resultaría vamos a tomar un horario que considero más adecuado la noche en la República Argentina o en Latinoamérica todos hablando español hay millones de personas que trabajan de noche y por el trabajo que hacen no pueden estar manipulando electronic devices aparatos pero si pueden escuchar si yo fabrico un programa donde yo controlo el todo es decir yo puedo transmitir el todo estoy en la torre más alta y tengo todo lo que suena lo que anda lo que se ve tengo gente controlando y yo te voy relatando el presente y lo que sucede acaba de salir un tema en Instagram de fulano de tal pone tal pim pam pum el tren chocó en la ¿entendés? y me convierto en la realidad absoluta del vivo continuo tal vez tengo audiencia bueno ahí tienen un punto de diferencia vos te maté públicamente lo caeré públicamente decís que la gente ya no quiere ver nada en vivo y luego tenés otra mirada sobre eso digo claro el no se rebobina el vivo y directo de lo que está pasando en este momento para mí tiene una tiene una gracia tiene un valor no es lo mismo para mí que cuando voy y veo llego a mi casa y digo ah quiero ver el programa de Olmedo y lo pongo y empieza cuando toco el botón ¿no? eso es una cosa es muy cómodo pero la sensación de ansiedad de que no llegabas a tu casa y te perdías los primeros cinco minutos y no existía la videocasetera que grababa eso es irreemplazable eso es melancolía eso nadie por debajo de 40 lo tiene ni lo necesita no conozco un puto ser humano que no sea melancólico Bergolini no a lo que voy es no tienen esa a mí me parece que eso es que a nosotros nos gusta que a mí me gusta yo me estoy levantando todo el día a las cinco y media porque me gusta estar en vivo y lo hago y entonces pero no pero tengo que entender que si lo puedo hacer para ese horario porque hay más gente grande escuchando no hay ningún tengo que entender y lo tengo que entender puede ser que no lo comprenda pero tengo que entender que esa ansiedad un pibe por debajo de 30 o 40 no lo tiene porque dice porque da por hecho que la tecnología le va a hacer que no se pierda nada cuando nosotros hacemos encuestas o buscamos cosas y le decía a la gente vamos a poner tal cosa si no lo vas a poder ver porque no se puede rebobinar te dicen eso ya no puede pasar eso lo que salga o lo que se emita va a quedar registrado nadie piensa antes te lo perdías y te lo perdías Lalo hoy ya no te lo perdés entonces esa ansiedad ya es muy difícil creársela no lo sé no les pido mil disculpas porque debo colpo en silencio pero no entendés pero entendés lo que digo o sea me encantaría poder que el vivo pero tenemos que entender que ya han adquirido otras tecnologías y otra forma de ser usuarios y va a ser muy difícil volverlos atrás o de diferentes formas convencerlos de que había algo buenísimo en eso yo lo extraño pero no lo sé no lo sé yo digo que nada está escrito y nada será como pensamos que va a ser porque todo el tiempo la historia nos demuestra que va cambiando y es diferente la imagen que me aparecía sobre el vivo sobre el directo sobre el hecho real es lo mismo ver una carrera de Fórmula 1 por televisión que estar en el circuito es lo mismo ver un partido de televisión de Boca River por ACBO 56 o estar en la bombonera o en el monumental no es lo mismo la emoción del vivo del directo del momento de lo que está sucediendo y del fervor de 150 mil pelotudos gritando no lo reemplaza ninguna pantalla eso es lo que digo entonces serán nichos serán negocios menores más pequeños pero creo que van a seguir existiendo Mario Pergolini yo creo que aplaudan también gracias porque si no voy a pensar que hay tendencia antes que nada yo coincido con tu mirada realmente la coincido pero si te fijás de lo que estás haciendo referencia que el espectáculo nunca va a morir y eso es cierto la forma en que lo estamos transmitiendo van cambiando el interés ¿sabes cuánta gente está suscripta al fútbol? 1.800.000 personas nada más en otro momento hubiese sido imposible pensar que no iban a querer ver fútbol que nos secuestraron los goles porque era otra cosa hoy ya nadie se queja de que no ve el fútbol porque hay un gran porcentaje de gente que el juego en sí no le interesa pero hay un montón de gente que amamos ir a la cancha y estar entonces el espectáculo de alguna forma sigue funcionando ¿cómo lo estás transmitiendo? ya no le está interesando tanto a la gente es Vorterix cuando dijeron pero si pasas los conciertos ¿quién va a venir al teatro? y nosotros decimos no vení al teatro Vorterix es una experiencia increíble y aun cuando lo transmitimos se siguen agotando las entradas porque seguir siendo un concierto el volumen alto la gente cantar con tu banda favorita levantar los brazos cuando ganas esa experiencia del espectáculo sigue existiendo pero nosotros hemos perdido el cómo transmitírselo a la gente para que se entusiasme igual acordate Lalo cuando transmitías yo estuve a Barrancas de Belgrano cuando no había forma de ir a ver a Espineta y a todos esos lo hacían con Del Plata y moríamos por esas transmisiones hoy es muy difícil que esa empatía la tenga un pibe de 20 años ahora mi pregunta es ¿no será que los medios en este desenfreno de adaptación tecnológica se olvidaron de ser espectáculos en sí mismos? porque ¿cuál era un espectáculo? Radio Banco ¿qué era un espectáculo? 9pm la gente se imaginaba cosas por ahí nos bajamos de ese espectáculo por ahí no es lo mismo que la gente sabe que ese programa que está viendo de talentos donde hay uno que canta como la san puta y que todo el mundo mira ya sabe que está grabado ya sabe que fue compaginado ya sabe que está arreglado y antes eso no sucedía el programa era en directo entonces tenía tenía sabor era un espectáculo en sí mismo aunque fuese una transmisión ¿ese espectáculo no está hoy en internet? ¿en un youtuber? ¿en un instagramer? de alguna manera pero no de la manera masiva y congregadora que tenía antes el medio el youtuber publica algo y de pronto tiene suerte y se viraliza y llega a tener una audiencia pero esa audiencia no lo está viendo y escuchando en el mismo lugar en el mismo momento con la misma pasión como el que está en la cancha de fútbol a eso me refiero o en el concierto entonces son dos cosas diferentes creo que se y que ni siquiera se achica porque nunca hubo conciertos en vivo bandas tocando y festivales y raves con la cantidad de público que hay hoy en el mundo o sea ese negocio crece tal vez la radio y la televisión convencional la que nosotros hacíamos o los que siguieron haciéndola se olvidaron de que era un espectáculo en el fondo ¿no? y bueno de pronto eran dos tipos en una mesa aburridos hablando pelotudeces eso no es un espectáculo un espectáculo es estar pensando y pendiente del contenido de tu programa de tres o cuatro horas por día todos los días lo cual son muchas horas de laburo es un esfuerzo y lo que creo es que no queremos laburar más puede ser son todos negros decían a ti Emilia y no quieren laburar era un poco facha de los youtubers y de los instagramers la pregunta es si consideran hoy a las redes como medios si hoy facebook es un medio si twitter es un medio si instagram es un medio yo intento mucha gente subestima Lalo acaba de decir algo que para mi es ideal no todos los que pueden publicar en youtube o en instagram tienen éxito y eso porque es porque no todo el mundo le pone ni la misma calidad ni tampoco el mismo esfuerzo ni tiene el mismo talento ni tiene exactamente hay un montón de gente yo veo chiquitos que empiezan ponen la cámara y dicen hola amigos de youtube y me dicen ¿a quién le estás hablando loco? y después cuando ves tienen poca manera entonces aquellos que logran tener convocatoria algo tienen a lo mejor es más efímero que nuestra época que a lo mejor estabas 10 años haciendo eso pero algo tienen y hay mucha gente que trabaja muchas horas por día para dar esas pequeñas cositas en internet de edición de pensarlo de funcionarlo entonces yo viste mucha gente dice esto es fácil y todos les dicen bueno ok vamos a hacer lo siguiente tomá este teléfono y yo quiero que todos los días subas algo que a la gente le interese y ahí van a darse cuenta que es bastante difícil porque es como dice Lalo un montón de gente creía que hacer radio era sentarse y contar anécdotas durante tres horas y no la verdad que es un trabajo mucho más grande mucho más pensado y mucho más hecho y me parece que Instagram Facebook o lo que sea que está haciendo le da público a los que hacen más laburo entonces es un medio claro son medios cambiaron el medio que hace te acerca es como un medio de transporte te lleva de acá hasta acá hay una obra un disco un cuadro un video alguien lo produce y el medio se lo pone a la gente adelante para que lo vea para que lo escuche eso es el medio entonces son medios de comunicación en el fondo le llamamos redes sociales porque tienen esta particularidad que todos pueden publicar y antes si vos querías publicar en una radio había 10 tenías que ir y tenían que darte bola de que podías hablar en un micrófono Lalo ¿cuánta gente habrá visto Fito Paez en el estudio del encuentro en vivo o en el canal del encuentro? en Youtube lo vi hoy en la mañana tiene 9 millones de vistas en el canal de Youtube de encuentro tiene por ahí 9 Pablito Lescano tiene no sé qué cantidad de millones en el canal encuentro lo habrán visto 100 mil con suerte con suerte todos los programas de encuentro en el estudio no la cúpula que terminó hace como 4 años el último año de encuentro en el estudio fue con el gobierno anterior porque con el nuevo gobierno empezamos a hacer los programas en la cúpula son unos 100 programas tienen cerca de mil millones de reproducciones y tenemos son millonarios son millonarios no tengo un peso porque es todo propiedad todos cedimos los derechos ya no cedo nunca más los derechos Pergolay ¿por qué ced? bueno porque eso empezó como un programa de divulgación todos del ministerio de educación era del portal educar todos firmábamos pero no hay lucro digamos el propietario de eso que era la fundación educar no puede hacer dinero con eso solo lo puede intercambiar con otros canales culturales que no tienen como lucro en el mundo entonces quedamos presos de eso pero está bien es cultura no, no está bien está bien pero yo estoy diciendo es un trabajo que se hizo un montón que lo grabaron que invirtieron tiempo Capusotto los cámaras de la televisión pública guiones todo y la verdad que tenía acuérdense un punto un punto y medio ahora en los canales de YouTube tiene millones y millones entonces el medio para él es YouTube no es el canal y la productora fue el canal pero el canal no pudo usufructuar las ganancias que le da eso ahora a todo lo que decía recién Lalo que antes eran 10 los que no tengo trabajo fachismo eran 10 ahora todos pueden hablar y también digo hay esto que se habla de la creación de nichos ¿no? ¿hoy qué es un éxito? digo ¿es un éxito una experiencia de un nicho 5.000 que te pagan por eso? ¿es un éxito 100.000 pero que una marca venga? digo los números son distintos a lo que a lo que era antes ¿no? sí obviamente y el éxito tiene la palabra éxito la podés ponerla con letras grandes o letras chicas para mí el éxito básico es que vos puedas vivir de lo que haces eso ya es un éxito hoy en día en este mundo después hay otro tipo de éxitos ¿no? donde vas a vivir muy bien de lo que haces y es un gran éxito y hacerte millonario o célebre o lo que sea que te guste como adjetivo calificativo con lo que haces sería un exitazo ¿no? pero nada el éxito ¿qué es el éxito? qué sé yo qué es el éxito vivir de lo que a uno le gusta ya es para mí una persona exitosa Lalo el noticiero que haces todos los días que antes y que también están haciendo ahora ustedes o hacemos entre todos digamos porque vos le ponés la cara lo ven 300.000 personas pero no lo podemos monetizar porque utilizamos una herramienta de otro que es Instagram entonces decimos ¿es un éxito de público? bueno sin duda nadie vio cómo hacer eso lo pudimos hacer ¿hacemos plata con eso? no ¿podríamos hacer nada más que eso? y no porque cómo pagamos editores gente guionista Lalo y yo no bueno pero se puede convertir en un éxito si en lugar de vernos 300.000 personas de acá a un año o a 3 meses o a 5 meses nos ven 10 millones de personas o 15 o 20 en Latinoamérica van a venir unas corporaciones y nos van a poner plata para que lo hagamos en otro soporte lo haremos no lo haremos no importa pero digo también puede suceder y ahí otra vez se vuelven a enganchar lo antiguo con lo nuevo porque todavía la televisión antigua y la radio antigua siguen monetizando pocas radios pero las que monetizan monetizan duro y se las llevan todas entonces ahí todavía hay un punto una nebulosa sin duda la televisión a algunos les sigue dando dinero pero no tanto como desparramaba antes antes las 10 primeras radios podían mantener a toda su gente hoy las 3 primeras radios pueden mantener a su gente y sacando gente es decir bajando las plantas todos los años nos enteramos de que tienen lo que se jubila no lo reemplazan si cada tanto echan 5 10 o sea se van desprendiendo y las plantas se van achicando no podemos reconvertir nosotros no nos podemos reconvertir tecnológicamente o sea llega la tecnología y no sabemos cómo dar empleo creo que lo hablábamos los otros días Estados Unidos en plena conversión tecnológica nunca tuvo tanto empleo como ahora Alemania los países nórdicos ellos saben cómo hacerlo nosotros no sabemos cómo hacerlo la tecnología nos quita el empleo y es un quilombo para la gente porque si no tenés un empleo sos un paria con respecto al negocio en sí cómo entran las marcas hoy en esta actualidad de los medios tradicionales digamos la verdad que es muy complicado en el medio convencional el problema que estamos teniendo en las radios es que las marcas dicen bueno dame 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 más cosas más serias de cómo está compuesta tu audiencia porque la verdad que puedo con menos dinero puedo ir a otras plataformas y llegar a la misma cantidad de gente y en ese sentido la verdad que las empresas no 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 tienen conciencia ahí creo que todavía nadie aprendió cómo cómo poder hacer dinero con los medios o intentar hacer un dinero que te permita hacer otras cosas en el caso de nosotros Vorter y Filo o lo que es todo este grupo tuvimos que hacer eso tuvimos que diversificar y decir bueno vamos a tener una audiencia que sabemos que va a estar compuesta de tal forma y ver si más adelante logramos una masa crítica de audiencia para poder ofrecerle a las marcas que tenemos un gran noticiero que tenemos en la parte de comida tal cosa que la gente que hace los tipos de informes que hacemos gustan y ver si podemos llegar a las audiencias para poder ofrecérselas a los comercial indudablemente este formato publicidad a cambio de contenido no 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 va a funcionar no no como tampoco está funcionando que la gente escucha o ve publicidad a cambio de ver gratuitamente algo ¿por qué? porque nos ponen adblockers porque ponen el skip rápidamente porque bueno porque la gente dice yo lo puedo saltear esto lo salteo y estamos teniendo un problema en comercializarlo ¿no? yo creo que no hay nadie todavía que ha encontrado una estructura que pueda decir cómo va a sobrevivir los medios a todo esto está pasando como lo charlaron el New York Times antes tenía 15 pisos en Estados Unidos hoy es un edificio de 5 pisos para hacer lo mismo ya los departamentos de fotografía están cerrando los departamentos de fotografía de diarios que tuvieron Pulitzer y hoy en día dicen no bueno la verdad que la gente le da lo mismo si sacas la foto bien con tu telefonita hay cientos de filtros podés sacar barro la verdad que está está muy difícil ver cómo nosotros que venimos de una época donde se podía vivir bien de nuestro trabajo de ver cómo vamos a hacer para monetizar esto y también estamos viendo que todo está quedando en manos de 3 o 4 compañías que están teniendo todos los canales para divulgar nosotros hacemos muchas cosas que terminan en Facebook y Facebook no nos comparte las ganancias por las publicidades que venden por tener nuestro contenido y en Facebook vos encontrás personas no encontrás contenido entonces vos te tropezás con que te están agarrando cosas tuyas y cuando decías Facebook ya está ya los clics todo lo que tenías se perdieron la verdad que es una época bastante confusa para hacer y también las audiencias que cambian muy rápido si para mí esto es re confuso pero el mundo es re confuso es re confuso pero nosotros nos volvimos las sociedades se volvieron confusas y los que gobiernan se volvieron confusos los otro día escuchaba un análisis sobre la internet la internet que tiene 25 años ¿cuánto hace que empezó? 20 años 25 años y es como el nuevo paradigma de las comunicaciones que rompió todos los esquemas absolutamente todos los esquemas y el análisis decía lo siguiente existen cuatro tipos de internet en el mundo la internet norteamericana estadounidense que es la más liberal la que menos controla ¿no? o sea es como Estados Unidos está la internet europea que es otro modelo es una internet más controlada empezaron a poner códigos y leyes de derechos de autor le están exigiendo a los grandes portales y a las redes sociales que devengan dinero ganado por publicidad con contenidos que no eran de ellos usando otros contenidos es decir es como Europa después está la internet de China que es absolutamente totalitaria y controlada nadie puede decir saber o hacer si el estado no lo sabe y es China y hay una cuarta internet que es la internet rusa que es la internet de Putin Putin me encanta que se llame Putin que es una internet que es una mezcla de la China de control del estado con otro pedazo de la internet que la dejan como alibrada a la piratería con lo cual hacen los hackeos entran en las elecciones de los países y manejan cosas pero no se sabe de donde salen las cuestiones ni como se manejan tecnológicamente o sea como es Rusia con los negocios entonces en definitiva todo el negocio electrónico de estas corporaciones termina siendo Estados Unidos Europa China y Rusia que son los cuatro países o sociedades o gobiernos que dominan la geopolítica mundial hoy en día entonces la internet está copiando lo que son las sociedades y sus políticas de alguna manera no han roto con ese paradigma no de hecho lo que más hay en internet es juegos prostitución pornografía tráfico que es lo que le gusta a toda esta gente y cosa ilegal lo ilegal es frente justamente a esta guerra tecnológica entre China y Estados Unidos donde antes peleaban por quien llegaba primero a la luna ahora pelean quien llega primero al 5G digamos el rol que tomó el celular es indiscutible y el consumo cada vez es mayor en celulares y mínimo en computadora si los chinos te fabrican con el Huawei el mismo teléfono que los otros que valen mil dólares te lo fabrican a 50 o 70 o 100 dólares o le ponen el precio que quieren creo que eso es lo que los pone locos a los norteamericanos pero bueno dicen que es espionaje el superagente 86 jefe la verdad que es difícil no sé por ejemplo tu cuenta de internet de Instagram la trabajás no haces lo que hace todo el mundo estás aprendiendo a disfrutar de tu teléfono la uso como un medio y la estás usando cada vez más como un medio ya estás haciendo público contenido personaje que tengo pensás el contenido pensás en el horario empezaste sos un tipo ávido empezaste a fijarte en qué hora te iba mejor cuándo se arrobabas o no según lo que seguís cuántos hashtags le podés poner cuántos no todo lo que conviene bueno sí vas aprendiendo de alguna manera y cada vez tu vínculo con el celular es casi como cuando tenías el grabadorcito chiquito y acelerabas las voces exactamente es otra herramienta es otra herramienta pero sigo haciendo lo mismo diciendo giladas claro que de alguna manera un montón de gente le parecen simpáticas o interesantes o lo que fuese ¿no? es lo que le pasa a un escritor con sus libros o lo que le pasa a un pintor o a un fotógrafo con sus fotos o a un pintor con sus cuadros es decir en definitiva sigue siendo todo igual lo que cambió es la herramienta que lo transmite ahí está pero crees pero antes eso lo hacías para sabías que un medio te contrataba porque bueno porque se escuchaba un montón no sentís yo lo siento o por lo menos es lo que siento yo tal vez vos no lo compartís que cada vez decimos bueno ojalá que esta botella llegue ¿no? antes era como distinto ¿no? te contrataba un medio lo podía hacer un medio no contrataba a cualquiera pero cuando tirabas una botella al mar con un mensaje ¿no pensabas también ojalá que esta botella llegue? antes era una sola botella hoy lo que cambia es que si tu botella llega a través de las redes sociales no llega una botella pueden llegar mil millones ¿te interesa el número? ¿sabes cuántos seguidores tenés? ¿cuántos seguidores tenés? ¿lo sabés? sí claro sí, claro pero trabajo de esto es como que uno sabe ¿por qué hacíamos Van Gogh? ¿por qué hacíamos malas compañías? lo hacíamos porque nos gustaba hacerlo no importaba el número pero a nadie le importaba cuánto medíamos claro y ahora a todo el mundo le importa lo que medías ahora es todo cuantitativo claro y bueno en eso estamos de acuerdo cambió la cultura en ese sentido hoy todo es mensurable o todo debe ser mensurable el problema de la radio es que no es mensurable hay parlantes en autos y en casa ¿quién escucha? ¿un ama de casa? ¿un niño? no es como la internet que sabe qué edad y qué le gusta al que está haciendo el click eso es mensurable por eso es más fácil contratar internet ¿y no te cambió el contenido a medida que fuiste sabiendo quiénes te escuchaban cómo y qué le gustaba y cuando veías que un posteo funcionaba más que otro ¿no hacías más de ese posteo que del otro? bueno ese es el riesgo que ocurre bueno y eso también calculo es por qué la televisión o la radio van perdiendo oyentes porque dejó de ser ¿no? la búsqueda del contenido un deseo y empezó a ser un número el noticiero pone la torre Eiffel ¿cómo se llama esto que se quemó? la Notre Dame y empieza a medir ya vamos a quemar la Eiffel bien los otros días tuvieron que cerrarla porque un tipo empezó a treparla y se subió por afuera uno de estos trepadores locos bueno pero con respecto a eso a la audiencia ¿hay que darle lo que pide o lo que no sabe que necesita? no bueno yo prefiero dar lo que a mí me sale lo que yo sé o me gusta decir si yo me pongo a hacer o a decir o a escribir lo que la gente quiere me convierto como en una cosa o sea a mí no me interesa pero es el problema del noticiero si la señora que está llorando marca en el minuto a minuto que la está viendo mucha gente y sube el productor te dice seguí con la que lloras y la llorar más ¿y qué sentido tiene? Lalo a veces veo un canal que dice está llegando la tormenta en vivo la tormenta que está llegando y vos estás en una trata y de repente decís ¿pero qué estoy viendo que está llegando una tormenta? me gustaba más José de Cer que te anunciaba la tormenta y después no llegaba y seguía con otra cosa a mí lo que me parece que estamos perdiendo las cosas disruptivas como la Big Data está dando tanto data de qué le gusta a la gente por dónde va y todo eso todos más o menos están yendo para el mismo lado entonces cuando sale algo disruptivo de repente de golpe sale a veces son cosas que entendemos y otras veces que no que yo ves a la faraona y a lo mejor yo no la entiendo pero entendés que hizo algo que hizo algo ¿cuánto lo puede sostener? creo que cada vez menos eso también es raro pero el otro día el otro día en la feria del libro vi algo muy raro había un youtuber y no lo digo despectivamente no me acuerdo quién era y estaba lleno, lleno de pibes pero miles, miles y entre uno de los miles de los pibes que estaban ahí había uno que había sido el youtuber del año pasado que no podía caminar por la feria porque lo paraban esta vez ni lo saludaban y era parte de la masa que estaba viendo el otro youtuber entonces es todo descartable claro, que rápido yo no sé si diría descartable es más rápido antes tenían tuvo su valor en el momento que lo tuvo sí, claro pero se descartó digamos todos somos descartables todos nos morimos un día todo es finito pero bueno sí, pasa mucho más rápido pero somos sociedades que vivimos mucho más rápido y esta locura de la velocidad es nada hay sociólogos y filósofos todos están estudiando esto de por qué para dónde queremos llegar tan velozmente Lalo, te imaginás ahora que salga alguien como vos como Andy como Matías que ya suelo decir sus nombres sabemos de quién estamos hablando me es muy difícil que salga los que están saliendo parecen gente grande del muro son muchos en el caso de los youtubers seguramente el día de los youtubers en la feria había más youtubers que escritores quiero decir porque el medio es muy democrático y hace que todos pueden ser youtubers todos somos youtubers si publicamos algo en youtube y nos siguen unos cuantos bueno vos sos un influencer exacto pero antes para entendés ahora electrónicamente es más fácil ser cualquier cosa un escritor un fotógrafo uno camina por las ciudades acá no las vi todavía pero en Santiago de Chile en Nueva York los avisos gigantescos en esas en esas gigantografías alucinantes de iPhone están sacados por un usuario común con un iPhone entonces mirá y el tipo llegó a pegar a una publicidad que está en la quinta avenida en Nueva York eso antes no existía tenías que ser fotógrafo y medianamente conocido pero decís que internet es más democrática pero nació así pero hoy digo para estar en un lugar tenés que pasar o por youtube o por facebook o por twitter o por spotify se redujo pero antes no llegabas y no estabas en canal 13 en rock and pop si tenías que pasar por uno de esos medios hoy es más concentrado hoy los medios son cuatro son instagram twitter youtube facebook y tres son del mismo entonces son dos le dicen el boludo ¿entendés? pero no es feliz como te dicen vos tenés que feliz trabaja todo el día sí claro que es feliz recontra feliz ¿qué sé yo? no sé yo no sé no puedo no puedo saber qué va a pasar con todo esto pero la concentración es inminente todo se va a concentrar cada vez más y todo va a terminar en dos grandes bandos los blancos que es la legión de la luz y Barbator que es las fuerzas del mal Putin y Trump quiere ser el bueno no sé de dónde de dónde lo sacó ¿y para qué vamos a jugar? y es lo que va a haber por televisión vamos a ver como un Game of Thrones pero va a ser la realidad mirá si realmente los dos mundos el negro y el blanco del futuro en unos años nada más entran en un conflicto como una gran guerra mundial pero podemos participar con los aparatos es más que un partido de fútbol bueno el éxito de In Game que la gente pueda ver un programa y que pueda participar todo el mundo al mismo tiempo es de idiotas lo hacemos nosotros Lalo ah perdón Mario no sabía no pero yo creo que es eso ya lo estamos haciendo creían que iba a ser la televisión que con el celular íbamos a manejar la televisión no lo hicimos estamos en el celular poniendo los programas y la gente interactuando y está bien ¿cómo se llevan con esto de que todos puedan opinar? vos hablabas Lalo y recién lo comentabas con Mario el tema de posteas algo e inmediatamente tenés reacción donde hay gente que te dice que está buenísimo lo que estás haciendo y hay gente que te dice las peores cosas ¿cómo se llevan con eso de los comentarios y la interacción de la gente? yo creo que no dejaría no habría que dejar comentar a la gente es muy peligroso yo siempre cuento yo tengo dos formas de verlo y a vos te pasará también yo veo cuando hay notas que hablan de mí o aparezco yo o es Pergolini dijo que Andy es rico veo eludez y veo veo la nota que la levantan ya ni leo lo que dice abajo porque es me deprimiría me deprimiría pero pasa con todo y yo siempre lo cuento porque esto lo vi un diario 25 de mayo la nota título de la nota la chiquita 25 de mayo título más grande el dulce de leche argentino bajada ¿cómo se hace el dulce de leche? foto de un pote de dulce de leche y a continuación la nota era el más rico de los dulces el dulce de leche se hace de la siguiente forma el algoritmo de cómo se hace dulce de leche disfrútelo terminaba primer comentario no pelotudo el dulce de leche no es el más rico el segundo ah no boludo ¿cuál es el más rico? el que te dio la yegua de la nada el tercero por lo menos ahora y vos decís pero tal dulce de leche boludo era una nota sobre dulce de leche ¿cómo el primero segundo y tercer comentario ya es tanta bronca? sí lo guardé lo guardé porque no podía creer entonces no hay que dejar comentar no entiendo por qué necesitamos sabemos que lo dejamos comentar porque es una forma de que estén de que se queden el que publica un comentario sabemos que después vuelve todo el tiempo a ver si le contestan pero es una trampa nada más después me parece que es muy pocas cosas que contribuye qué bárbaro yo estaba pensando el dulce de leche él guardó lo del dulce de leche yo guardé una página doble del diario de policiales lo tengo lo tengo sé dónde está y todo tuve la pared pegado en el estudio viejo de Iberá y ahora lo tengo en otro lugar se mataron el uno al otro revólver y motosierra y yo dije en un pueblo en la provincia de Buenos Aires vos lo has visto vos lo debes haber visto también y lo tuve pegado ahí si hubiesen permitido comentarios en el diario que hubiésemos leído por favor la gente hubiese llegado al paroxismo total Twitter en los 80 Twitter en los 80 si no lo puedo imaginar de solo pensar lo da miedo si no es muy raro todo lo que está sucediendo pero bueno sucede es lo que hay no podemos ir en contra la nave va esto es como un barco el mundo es como la humanidad el ser humano coincido plenamente yo tengo últimamente con esto de los digo viste que te puedes subir a un avión ahora si tenés plata te subís a un videites árabes y dormís con una pared todo no te ve nadie te puedes duchar y volás y llegás a Arabia Saudita en 12 horas lo de primera atravesás sí, sí digo es posible es posible lo hizo el hombre el ser humano el humane sí, el humane hay que estar con la nueva te hacen en Dubái un edificio de 4.000 pisos en el medio del desierto ¿para qué? no entiendo si es todo desierto ¿para qué? o sea bueno te hacen la vacuna que te salva contra no sé qué te hacen una válvula que te pueden ahora en sangre sintética y te operan de cualquier cosa hay gente que mata a su hijo a su madre a su mujer ¿no? a los femicidios es decir tengo la convicción de que no hay límites el ser humano es capaz de cualquier pero cualquier cosa cualquiera lo que no te podés imaginar el ser humano lo puede hacer posible y cuando digo cualquier cosa la mejor la peor digo cualquier cosa entonces todo esto que estamos diciendo mañana vaya a saber si será comentable u olvidable o lo que sea porque va a aparecer un hijo de puta más grande que todos estos y nos va a matar a todos siempre termina así apocalíptico siempre termina así siempre termina así no pero después queda uno queda uno que es el famoso de escape de Nueva York que hablamos o de Los Ángeles que dice apaguemos y ese sale desde entre los escombros encuentra un cuchillo y una radio vieja y la batería es atento atento y ahí empieza otra película siempre es así y ese esputín esputín yo quiero tomar lo que están tomando ustedes creo que es el chino yo no estoy tomando más que agua pero si me traen algo encantado roja suave gracias esto va a quedar en YouTube hay roja suave ¿dónde va a quedar esto? en YouTube a mí no me dijeron ay no ¿cuándo firmaste Lalo? ¿eh? ¿cuándo firmaste? cuando firmaste en el noticiero sí estaba esto ah son bravos ustedes y digo hay gente que esto lo va a ver dentro de 5 años entonces van a decir mirá lo que creían claro qué pedazo de pelotudo me van a decir ¿quiénes son estos dos? no y ¿cómo estamos vestidos? mirá cómo se vestían ¿entendés? claro por ahí andan todos desnudos por ahí hay un aire acondicionado central en el mundo no hace frío ni calor en el futuro y la gente anda en bolas digo ¿no? puede ser todo cuando digo que puede ser puede ser todo por eso le digo para invitarlos a pensar cómo imaginan los medios en 10 años en 5 años ¿qué es lo que imaginan? ¿qué futuro imaginan? antes que nada date vuelta Lalo dos segunditos Berlina gracias gracias yo pensé varias veces pensé los medios la verdad que me sorprendí con la radio que pude hacer me gustó cuando empezamos a tener más tecnología para disparar cosas y tener el control para hacerlo pensé que eso era el Zoom después después pusimos porteris cumpleaños el sábado 7 años y me acuerdo que era poner la escama arriba para mostrar cómo hacer radio y ahora lo estamos mirando diciendo qué ridículo ¿por qué no bajamos la cámara? la tenemos más de frente ¿para qué estamos mostrando esa radio? y me llama la atención cómo la gente agarra algo lo adopta a niveles de millones y cambian me es muy difícil pensar a 3 años me es muy difícil la verdad que no tengo esa melancolía cada vez que alguien me dice vuelve a ser caiga vuelve a ser cual es digo no le encuentro mucho sentido hacer eso y me encanta ver cómo está saliendo más adelante me encanta y realmente lo hemos charlado me encanta ver que Lalo está haciendo el noticiero que está haciendo y que haya encontrado en un teléfono porque sale por un teléfono y que haya entendido cómo hacerlo y que entienda el código y la forma y que sea actualmente el mejor productor que tiene ese noticiero alentando a generaciones mucho más jóvenes que le está diciendo ¿por qué no hacemos esto? porque tiene el viejo conocimiento con el nuevo y estamos modificando cómo hacerlo entonces ¿cómo veo? si esto lo están viendo dentro de 5 años en YouTube ¿estará YouTube? ¿o habrán vendido todo su banco de datos? ¿algo? ¿o no? ¿o algún loco voló todos los servidores y dijo que la humanidad empiece de vuelta? yo no sé cómo van a ser los medios en 5 años pero toda esta evolución que hemos tenido no me desagradó la verdad no me desagradó me he sido parte de una radio para mí la segunda gran época de oro que tuvo la radio realmente en mi caso inspirada en él y en todo lo que empezamos siempre decimos creo que somos dos extremos de una misma generación vinimos pegados a una dictadura hicimos cosas tremendas audiencias increíbles programas tremendos pero ya pasaron y todo lo que hay por delante y cómo todos están interactuando y cómo todos con sus teléfonos nos filman y editan y vemos que son creativos y están haciendo su propuesta a mí me parece que cada vez vamos a ver mejores cosas nos va a gustar supongo que a medida que vayamos creciendo no y supongo que vamos a recordar con melancolía lo que nos gustó hacer cuando nosotros fuimos protagonistas pero a mí medio de 10 pero no me asusta me agrada esto que está pasando la verdad que a mí me agrada me agrada tener toda la música que siempre quise tener en la discoteca en mi celular y no digo que pena que no tengo todos los discos no sé cuál es tu visión de acá 5 años la de los medios es un poco más apocalíptica que la tuya insisto en la concentración se va a hiper concentrar todo el manejo de la información porque la información es la herramienta fundamental del poder y si algo le gusta al puto humane es controlar a los demás y a su vez estas mismas tecnologías podrán servir a los rebeldes para generar de alguna manera un contrapeso a esta ambición de control y de poder de las corporaciones de los putines de los trampes o de quienes sean yo creo que el avance tecnológico y científico no muy lejos de aquí en unos años más van a desarrollar tecnología que se va a incorporar al cuerpo yo creo en la ciencia ficción todo lo que leí de ciencia ficción y bien películas y libros y verne y todo se cumplió o se va cumpliendo nos van a meter un chip en el ojete o abajo de la piel o atrás de la oreja no importa lo del ojete es un chiste y vamos a decir China y alguna voz adentro te va a decir ¿qué boludo de China? ah, el clima te vas a acordar y no te lo van a contar lo vas a ver electrónicamente conectado con el cerebro no sé cualquier cosa el tema para mí pasa por el control y por el poder se va a concentrar cada vez más y eso no me gusta pero el ser humano es vivo y es rápido y es capaz de cualquier cosa y así como esa herramienta le sirve a la gente que tiene poder también le va a servir al contrapoder a los que peleen contra ese poder que es la historia de la humanidad desde el comienzo de los tiempos que se repite cíclicamente todo el tiempo creo que eso no va a cambiar va a ser más rápido y no sé tengo este pensamiento escéptico ahora lo disfruto disfruto el presente me parece que es increíble lo que está ocurriendo y creo también que suceden cosas que no pensábamos que podían suceder que a partir de Facebook terminaran con Gaddafi o con el chabón de Egipto es decir hoy las redes sociales han logrado cosas que antes las sociedades son juzgadas oprimidas pudieron está bien picaneadas punteadas por otros pero digo son herramientas que no sabemos hasta dónde pueden llegar son como que tienen no tienen límite me parece el límite es el cerebro del humano yo creo que en esto sí creo que vamos a coincidir coincidimos muchas cosas pero yo creo que a pesar de todo eso con la tecnología lo que sea chip en el orto lo que sea creo que siempre va a haber alguien que va a querer escuchar escuchar nada más una voz que le cuente un cuentito yo creo que eso va a venir la tecnología va a pasar de todo nos va a encantar hacer pero siempre va a haber alguien vamos a ponerlo más filmico que va a desempolvar un aparatito lo va a prender y va a escuchar alguien tal vez tu voz la de otro la mía lo que sea y se va a quedar escuchando eso que pasó desde la primera vez que Marconi habrá transmitido radio lo que me contabas del barco el otro día creo que eso va a seguir pasando en el humano ¿se va a llamar radio? no creo ¿será en otras cosas? yo creo que eso el humano no lo va a poder perder y no sé si una inteligencia artificial lo va a poder adquirir y si un día se apaga todo me encanta no va a pasar es lo que más me encanta pensar que un día se va a apagar todo y nos vamos a quedar mirando todos los aparatos y no va a haber electricidad no va a haber nada y uno se encuentra con una radio con un televisor con un teléfono con cualquier cosa ¿qué va a estar esperando? que aparezca esa voz y te diga hola ¿alguien me está escuchando? esa es la magia pedimos a través de las historias de Instagram que la gente que sigue Filo News mande sus preguntas vamos a elegir dos o tres de aquellas que fueron llegando para antes te pasaban un micrófono antes te pasaban un micrófono antes te pasaban un micrófono ahora las mandás por internet la primera es muy recurrente que es ¿qué le dirían a un estudiante de periodismo que está por recibirse con todo este panorama digamos el señor Pergolini contesta esta pregunta yo no ¿qué le dirías? vamos Mario no porque yo siempre pienso que digo bueno la verdad que es un trabajo difícil de estar en medios ahora porque no sé en qué va a determinar pero la verdad que estamos trabajando con un Filo está formado por un montón de periodistas muy jóvenes más jóvenes que el promedio de casi todos los medios y la verdad que cuando charlo con ellos cuando veo lo que escriben la verdad la formación que han tenido le hacen la diferencia entonces a un estudiante de periodismo le diría primero que va a ser un negocio cada vez más difícil pero que los preparados van a estar mucho mejor que los no preparados que en esa guerra difícil que ya hay va a ser mejor los que están preparados que los que no lo están y que ya no es ser solo periodista que ya es hacer cosas mucho más más potentes un periodista ya no es solo preguntar es ser mucho más grande yo cuando hablo con los periodistas con los cuales compartimos diariamente nuestro trabajo son para mí yo tengo 55 la verdad gente muy joven que le falta experiencia pero la verdad que los veo preparados y los que están preparados me parecen que están en condiciones entonces si estás estudiando periodismo porque te estás preparando bueno no sé y nadie puede ir en contra de su vocación que es una época jodida para conseguir trabajo y que no va a haber medios eso también es cierto yo le diría que no se olviden del derecho fundamental de la humanidad que somos libres de pensar y de decir y si bien hay tensiones y las tensiones convivimos con las tensiones existe A y existe B y existe River y existe Boca tu cerebro lo manejas vos somos independientes de pensar de decir de publicar es la primera libertad del ser humano que no lo olviden nunca tengo otra pregunta es increíble perdón que la verdad que cuando vos decís eso coincido totalmente y es fundamental el derecho a irse boludo escuchá esto el derecho maturana es un profesor de una universidad de no sé dónde Latinoamérica está dando una clase dice que falta en los derechos la declaración de los derechos del hombre falta un derecho o dos creo que faltaban y uno dice no está escrito el derecho a cambiar de opinión no se le permite al ser humano humanes cambiar de opinión y un alumno que estaba en la clase de 100 personas dice sí profesor y el derecho a irse agarró los útiles y se fue vos fijate que que cosa loca la declaración de los derechos del hombre dice que vos sos libre de moverte de transitar de ir y de venir a tu libre albedrío ¿sí? sin embargo no nos vamos si estás en un cumpleaños de un amigo no te podés ir si estás viendo una obra de teatro no te podés ir si estás en una relación medio complicada no sabes cómo carajo salir y uno se va cuando quiere no es no para no te vas a ir ¿no? sí es lo que estoy pensando en este momento por eso es importante entender la libertad como total hasta la libertad de decir no ¿no? que hoy con el tema del abuso y de los niños con todo lo que estamos viviendo que es atroz porque nos estamos enterando de atrocidades el 80% de los crímenes y abusos contra mujeres niños y personas que tienen problemas para manifestarse libremente porque tienen problemas ocurren en el ámbito familiar doméstico o cercano entonces es tremendo entonces no es no y me voy o no pienso así y nadie se puede enojar por eso ¿por qué nos enojamos porque el otro no piensa como pienso yo? es una locura pero nos están llevando a creer que es así los comentarios abajo de las notas exactamente hay que cerrar los comentarios ahí va otra pregunta dice soy profesor de matemática y me pregunta ¿cómo piensan que este cambio afecta en la educación? todavía no afectó mucho yo soy yo tengo esperanzas de que el teléfono es una herramienta increíble increíble todo lo que hace ¿no? un celu y es increíble las cosas que puede hacer las puertas que puede abrir las ventanas los conocimientos todo está prohibido en la escuela es cierto no lo logro entender no logramos adaptar la tecnología para que nos sirva en la educación y educamos con pizarrón y tiza atrasamos tres pueblos discúlpenme hay mucho para hacer con la tecnología y la educación muchísimo parece que no les estaría interesando el chavo fue un encuentro de maestros mi humilde opinión el chavo fue un encuentro de maestros para hablarle de tecnologías y todo eso y es increíble que haya un montón de maestros todavía que no entiendan que los tutoriales son útiles que usar la tecnología como la están usando está bueno que gamificar la forma de aprender ayuda y cuesta ¿no? yo creo que la tecnología va a ayudar mucho en la educación una aplicación esto se me acaba de ocurrir que no sé si existe por ahí existe una aplicación dejá de tirar plata de esta forma no lo puedo decir otra vez sí, sí, claro una aplicación vos tenés 20 alumnos en una clase y tenés una aplicación que los une y donde el desarrollo de la investigación del trabajo de lo que sea es participable a través de la aplicación todo el mundo empezaría a tener más o menos a equilibrar el conocimiento con el otro hay así cosas así hay debe haber ¿se usan? sí, nosotros lo habíamos hecho Ingame nace otra vez con el jueguito no, no, no pero lo habíamos no, no comienza como eso para poder hacer en una clase que un montón de gente participe con los conocimientos que había en un aula y de alguna forma poder hacer trivia y tener decimos gamificarlo porque es una forma de hacer un juego de esto de saber se aprende más cuando es divertido esto te lo dice todo el mundo y no sabés nos costó mucho de hecho no pudimos fumar a universidad esto y nos costó meterlo otra pregunta es ¿las redes sociales y la fake news mataron la credibilidad del periodista? ¿eh? no es muy bueno no, porque las buenas firmas siguen siendo valoradas sí, hay gente que le crees y hay gente que no lo que pasa es que en la fake siempre hubo noticias falsas ahora yo escuché hace no mucho tiempo escuché un concepto que me encantó lo más importante del periodismo de los medios grandes sobre todo los medios hegemónicos y todo esto que hablan de las corporaciones y todo eso no es lo que publican es lo que no publican lo que callan lo que callan ahí está el verdadero secreto entonces siempre hubo fake news ¿no? y siempre se utilizaron los medios para torcer ¿no? a criterio de quienes pueden manejar eso por el poder que tienen cuestiones que hacen a la economía o al control de las personas no se necesita un medio para eso hoy lo podés una noticia un chisme una desacreditación lo que sea ya no se necesita un medio ya no es el titular de un medio el que va a modificar eso lo podés armar bien por whatsapp lo podés armar con campañas y cuando vas por la avenida Libertador y ves por ejemplo que dice defe capo y tachan capo y abajo le ponen puto es lo mismo y el otro le pone puto lo tacha y discurcio le pone abajo y el otro le dice putazo los dos le pone abajo y se va haciendo una chorrera de graffiti hasta abajo siguen en la vereda si no pueden parar no piensan que plataformas como netflix hbgo ayudan al fin de los medios no sé el fin de los medios que hace yo se están modificando si me decís al fin de la televisión de ver no sé cine shampoo bueno si eso se está acabando quien quiere ver con tantas cosas y cuando ya cuando uno va conociendo otras cosas y disfruta de otra forma bueno eso ya es un poco difícil alguien va al cine del dot donde había como unas reposeras te acordás y te venía un mozo y te tirabas yo fui una vez me quedé dormido la película era malísima me eché un torre no ahora no sé no es como netflix es el gran medio lo que no entiendo porque no entienden que eso es un medio también si te pasa a todas las películas el tema es que no te pasa a todas las películas son medio ahí son medios medio chotos y los portales los portales que dicen que te ofrecen todo ese cine alternativo que querés ver y no está en netflix no funcionan no sé por qué yo nunca los puedo ver o mi aparato no los lee en fin la última pregunta y es podcast es furor en varios países pero no en argentina ¿por qué? yo no vi en ningún lado que sea furor la verdad que es como el titular de los diarios el tango vuelve a ser furor entre los jóvenes bueno hay pie bailando el vinilo se volvió a ver no yo conozco yo conozco que yo Laura escucha podcast como escucha radio escucha radio y escucha podcast entonces ya le gustan a este lo sigo entonces tengo que viajar y tengo dos o tres es interesante tener los contenidos es lo mismo que ir y ver lo que vos querés en el momento que vos querés y escuchar lo mismo no es nada nuevo para mí es como un blog pero se escucha radio compactada exactamente nada o los audiolibros ahora están la gente que está pero ¿dónde es un éxito el audiolibro? en Los Ángeles donde estás dos horas a la mañana y dos horas a la tarde en el auto entonces ya te cansaste de las noticias del coso y decís bueno de pronto te escuchás un García Márquez te escuchás un Le Corbusier no sé lo que quieras a ver me voy a escuchar un Fran Frumfland yo grababa libros en la biblioteca para ciegos ¿no grabaste nunca? una vez grabé cuentos no grabé un libro entero grabé unos cuentos claro la biblioteca para ciegos sí sí presentabas totalmente alguien pidió que tengamos subtítulos en el filo news ok para los que no hablan castellano parece que nos estarían mirando en otros países esto es muy importante para el crecimiento internacional de la firma para el hijo de puta que lo ve sin sonido y otros porque hay hipoacúsicos que bueno no uno puede estar con todos los colectivos ahora es muy difícil con todos Lalo no le vamos a poner subtítulos es muy chiquito el teléfono para andar leyendo bueno le despido una conclusión después de todo esto para cerrar la charla Mario Lalo Lalo Mario si querés arrancar Mario ¿qué te llevas de acá? que no me parece que es una buena discusión que cuando que los medios están muy cerca de uno que uno tiene un vínculo con los medios tiene programas que ha amado tiene gente que sigue que les encanta cuentas que están siguiendo ahora y les encanta los medios se están modificando los medios están siendo distintos y que que está bien que no hay que recordar con esa melancolía decir antes nos juntábamos todos a ver televisión ahora ya parece que estás engañando a tu pareja viste que ya ves Netflix y decís bueno esta la vamos a ver juntos esta la vamos a ver juntos y estás en el laburo y decís tengo media horita la veo no la puedo cagar la veo y después le digo que no la vi estamos teniendo un montón de otras cosas y relaciones nunca el humano disfrutó de tanto entretenimiento humane humane no le entra otro tema para hablar ese lado pero nunca el humano disfrutó de tanto entretenimiento ni lo tuvo de forma tan accesible es igual a antes no obvio no es igual a antes cambió cambió sería importante y la verdad que lo pienso era un poco estimulado por lo que dijo Laro que yo siempre lo veo más por un lado de cómo es la masividad o cómo están cambiando pero es cierto ojalá podamos seguir respetando ser auténtico podamos seguir diciendo lo que uno quiere y yo creo que eso siempre va a estar sobreviviendo que no hay que tenerle quiero ser claro porque a nosotros y lo estuvimos en esta charla también todos estos cambios nos están costando fuentes de trabajo pero eso nos está pasando acá porque no sabemos cómo reconvertirnos ni hay una situación laboral como para que vayan a otros lados entonces lo estamos sufriendo un poco más a mí me da mucha lástima que Radio del Mundo no exista más que los que tenían Radio del Mundo devolvieron la frecuencia la frecuencia no es ya que dijeron que la tenga otra dijeron cierrenla que no exista más porque no hay quien la quiera agarrar Radio del Mundo Radio del Mundo que era como la BBC del hombre en otra época hubiesen cortado una calle por eso Lalo murió casi sin recuerdo una de las radios más importantes del país por un lado digo bueno es melancolía es porque la gente no lo escuchó más y por otro lado digo bueno son tiempos que van cambiando lamento que en la radio que me formé en la televisión que hice la verdad la pasé bien hice cosas que quise y pude armar una vida gracias a eso donde estamos ahora sentados al lado o todo lo que estamos haciendo juntos con un montón de compañeros que están acá creo que va a ser cada vez más difícil mantener eso pero no me quiero quedar con esa imagen agorera de que no va a haber más medios están cambiando están cambiando de una forma que hoy en día es tan vertiginoso que no lo estamos entendiendo y el no entenderlo nos está afectando también las fuentes laborales ojalá que podamos que eso en algún momento se pueda combinar y todos podamos seguir haciendo lo que queramos y si no no a lo mejor no existe nunca más pero bueno es el momento que estamos viviendo que para mí es muy atrapante el año de no sé no los quiero asustar el 2 de febrero del año que viene 0-2 0-2 2-0 2-0 se acaba el momento un aplauso es el número de la bestia pero después nacerá el hombre nuevo un aplauso para Lalo un aplauso para Mario gracias la primera de las charlas de Firo.news gracias a Berlina y a todos los que trabajaron para que esto sea posible muchas gracias a ustedes de las charlas y a todos los que